¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo esta su vez presenté un día bastante, bastante bueno. Tenemos ya la skin de la reina del cubo, ya llegó, hoy es el día en el que se puede obtener, bastante interesante, pero no vamos a hablar de ella, sino de las cosas extras que podemos obtener. Hay desafíos extras para aparte de conseguir la skin, tener más cosas. En este vídeo nos vamos a enfocar a la pantalla de carga, y es que nos dice intimida a oponentes y tenemos que intimidar dos de ellos. En este vídeo les voy a enseñar cómo podemos hacer este desafío en solitario. Está bastante fácil, así que vamos con el intro y les enseño a hacer esto. Para poder hacer las intimidaciones en solo, vamos a tener que venir a buscar a nuestros amigos de la OI. Para eso va a haber bastantes bases, como es esta que tenemos aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es matar a uno de la OI, y una vez que esté derribado, simplemente vamos y aquí está, hay que intimidarlo, hay que tener cuidado con su amigo, que no nos mate. Ahí está, y intimidamos uno. Lo malo es que como solo hay dos guardias de la OI, no vamos a poder hacerlos completos en esta zona, sino que tendremos que ir a buscar una segunda zona, así que vamos a buscar esa segunda zona para poder terminar este desafío. En este caso yo voy a usar dos veces la misma ubicación, que es esta que se encuentra al lado de Fabio Crindulce, es esta de aquí. Pero les voy a dejar un pequeño mapa donde van a poder encontrar todas las zonas donde hay personajes de la OI. Así que no se preocupen, nosotros simplemente tendremos que venir a hacer esto dos veces. Entonces, intimidamos, y listo, ya tendremos nuestro desafío completado. Con eso será suficiente para poder tener nuestra pantalla de carga, así que simplemente vámonos al lobby y vamos a ver nuestras recompensas. Una vez en el lobby vamos a ver que ya tenemos nuestra pantalla de carga, nuestras estrellas y nuestra tinta. Entonces así es como vamos a poder conseguir nuestra hermosa pantalla de carga, es más, vamos a equiparlas de una vez, para ya tenerla. Espero este video les haya gustado, ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho, pero esperen, no olviden utilizar el código SSOQB3 en la tienda del Fortnite. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.